Estuvimos en la ciudad de Buenos Aires realizando trámites específicamente en el área de hábitat por lo del Sunchalote, pero también en Vialidad Nacional por la Ruta Nacional 34 para que se retome la obra y se la termine de una vez. Principalmente es poder transmitirles a los beneficiarios del Sunchalote que estas obras van a seguir avanzando, que quede una parte de obra de cloacas y de agua que el propio municipio asumió la responsabilidad. En la reunión de ayer charlamos con el director de programas de hábitat junto con el inspector técnico para resolver y terminar de darle forma a lo administrativo para así poder acceder ya al final de la obra. Y lo mismo tiene que ver con la conexión de luz. Esta semana ingresó al Consejo Municipal una ordenanza con el contrato de concesión para otorgarle el servicio a través de la cooperativa eléctrica de Tacural. Esto va a ser evaluado, analizado por el propio Consejo para así a la brevedad poder ya avanzar y poder contar con el acceso a la energía eléctrica. Desde nuestro lugar ponemos recursos económicos, esfuerzos y ponemos toda esta energía para poder resolver un montón de problemas. Nuestro gran objetivo es cumplir con la gente, restituir y restablecer el lazo de confianza que tenemos que darle, que se ha perdido, por eso asumimos estos compromisos que son una continuidad y estamos dando y poniéndolo en valor y llevándolo a la práctica.